Si bien no se crearon con estos fines, los centros correcionales, mejor conocido como cárceles, en los países subdesarrollados son el epicentro de todo tipo de dantescos sucesos. Condiciones insalubres, hacinamiento, micotráfico de alcohol, drogas y armas, riñas, suicidios, violaciones, asesinatos y desapariciones. Se iniciaron las investigaciones por violaciones a los derechos humanos que implicaron la desaparición y descuartizamiento de un número indeterminado de personas en la cárcel modelo de Bogotá. Desaparecieron. Los reos en la prisión La Modelo de Bogotá desaparecieron. Su existencia se esfumó y más allá de las denuncias, reclamos y lloros de sus familiares, en muchas ocasiones no se volvió a saber nada más de ellos, salvo por alguna comunicación amenazante en la que incurrían los asesinos para con los familiares de sus víctimas, en las que le comunicaban a estos que dejaran de buscar a sus seres queridos porque los mismos ya habían sido descuartizados y luego desaparecidos. Los destinos finales de estos desdichados fueron principalmente las cañerías del recinto y algunas bolsas de basura que terminaban siendo comida para cerdos. Esto sucedía en las ocasiones en las que los cuerpos sin vidas no se podían hacer pasar por una muerte a causa de un fallecimiento natural, modalidad que se solía emplear con la connivencia de los trabajadores del centro penitenciario. Las desapariciones reconocidas por la mismísima Fiscalía Colombiana, obedecieron en su mayoría a las recillas suscitadas como respuesta al conflicto armado en el que ha vivido Colombia, inmerso por más de medio siglo. Entre los años de 1999 y 2003, miembros de las AUC, Autodefensas Unidas de Colombia y miembros de movimientos insurgentes como las FARC, se sumergieron en una encarnizada guerra al interior del penal, dejando como resultado un sinfín de restos humanos que había que hacer desaparecer. Envenenamientos, torturas, palazos, entre otros mecanismos, fueron los métodos empleados por estos grupos para quitarse la vida mutuamente. En lugar que los presos de los grupos ilegales vivieran sometidos a la custodia del Estado para purgar penas por sus crímenes, la cadena de mando en la Modelo estaba totalmente a la inversa. En esta prisión, los reos desplegaron un conflicto dentro del conflicto. La cárcel se convirtió en un territorio de guerra. El ala sur de la Modelo era manejada al antojo de las autodefensas, mientras que al otro extremo de la prisión eran las guerrillas quienes imponían su ley. Ambos con fusiles, granadas o ametralladoras o pistolas. En medio de estos dos bandos vivió una población carcelaria asignada que llegó en su momento a 4.917 presos. Dentro de la cárcel, como es obvio, mantenemos nuestra estructura clásica de un ejército revolucionario, de un ejército popular. Esta fue la época en que las FARC y el gobierno colombiano, comandado por el entonces presidente Andrés Pastrana, iniciaban diálogos de paz en la región del Caguán, en Caquetá. A la luz de los hechos y visto en ristropetiva, la prioridad de la guerrilla no apuntaba alcanzar un pronto acuerdo en aquellos diálogos. Su principal intención era imponer un canje de prisioneros de guerra y sacar guerrilleros de las cárceles a cambio de casi 500 militares y policías cautivos tras las alambradas en la selva. Algunos de esos potenciales canjeables estaban presos en la modelo. El reporte de los investigadores judiciales especifica que, a sangre y fuego, la condición mayoritaria de las autodefensas se impuso en la modelo a través de una estructura denominada Bloque Interno Capital, la cual convirtió en asunto normal los homicidios selectivos, las masacres, las desapariciones forzadas, las torturas, los delitos sexuales, los secuestros, el tráfico de estupefacientes y de armas. El Bloque Interno Capital estuvo integrado por al menos 200 hombres fuertemente armados, los cuales delinquieron bajo las órdenes de Miguel Arroyave Ruiz, alias el Arcángel, y de Ángel Gaitán Maestra. Estos eran viejos conocidos y hombres de confianza de los hermanos Fidel, Vicente y Carlos Castaño Gil, los líderes de las AUC. El Bloque Interno Capital desplegó en la modelo una bien configurada red, para vulnerar a diario el régimen carcelario. Desviaban dineros públicos a través de la apropiación de bienes, alimentos o medicinas suministradas por el Estado. Ejercían un estricto control para el ingreso de personas al centro penitenciario, al margen de la guardia autorizada del INPEC, o el tráfico de armas y explosivos para librar la guerra que dejó un número indeterminado de víctimas. Soy Inés Bedoya, la redacturadora del público del periódico El Tiempo. Hace 10 años, un grupo, al parecer de paramilitares, me secuestró cuando estaba haciendo un trabajo periodístico. Fui agredida físicamente, torturada, violada. Un suceso bisagra en esta lúgubre historia fueron los acontecimientos que involucraron a la periodista Ginés Bedoya y a paramilitares encerrados en la modelo. Entre el 16 de febrero de 1999 y el 25 de mayo del 2000, la periodista escribió 34 artículos sobre la crisis carcelaria que entonces vivía Colombia, en especial sobre todo lo que acontecía al interior de la cárcel modelo. En estos escritos quedaron reseñados los ajustes de cuentas, los túneles con planes de fuga, los secuestros, el tráfico de armas y los indeterminables actos delictivos que se constituyeron ante los ojos pervisivos de las autoridades. Ginés Bedoya fue secuestrada el 25 de mayo del año 2000 a la entrada de la cárcel modelo por desconocidos que seguramente planeaban desaparecerla y por ello la sometieron a tratos crueles y a ultraje sexual. Un cerco de la fiscalía advertida de su desaparición los obligó a cambiar de planes. El macabro caso del que fue víctima esta periodista puso en conocimiento del gran público los horrores que se suscitaban al interior de esta cárcel, generando así interés y una presión social a los entes del gobierno. El final de esta barbarie llegó del modo más prosaico posible. El gobierno de turno simplemente se limitó a trasladar a los reos involucrados en el conflicto de la modelo a otros centros penitenciarios del país. El resultado, si bien fue en menor escala, terminó siendo el esperado. El mismo modo superandi que se había desarrollado dentro de la modelo se trasladó a los nuevos emplaciamientos a los que fueron destinados los presidiarios. En total, el saldo que dejó esta violenta vorágine tras las rejas abargó un espectro fatal entre mínimos 100 desaparecidos y un máximo cuya cifra nadie puede ni se atreve a precisar. Y vamos a hacer un solo ejército, muchachos. Las autofensas desde el Putunayo hasta la Guajira. Desde Tumaco, las autofensas, hasta la Arauca hoy, bajo una sola bandera. Las autofensas unidas de Colombia por Colombia. ¿Está bien? Que se les acabe ese discursito de que se van a tomar el poder mientras la guerrilla vuelva a decir que es el poder lo que quiere. Aquí nadie va a respetar a la guerrilla, ni a ningún gobierno que pretenda negociar con una guerrilla que dice cínicamente vamos a tomarnos el poder.